Este es el sistema justo, ¿y cuántos son los recursos? ¿Y quién se va a poner? Parece que los empresarios se van a oponer. No, mira Fernando, si yo leigo la prensa y yo ya me doy cuenta, yo soy el populista. Ah, si yo ya los tengo identificados a todos y los conozco. Ah, no, si no hay economista, aquí viene el populismo con Longueira. O sea, qué negros, que no es todo populista. Y no solamente, he visto varios artículos, hoy día me he visto a la prensa con profundidad en la semana.